Una triste y muy lamentable noticia acaba de conmover a todo México, al igual que al medio artístico. Arlet Terán acaba de pasar uno de los momentos más difíciles en su vida. A su padre lo acaban de encontrar sin vida. El señor Enrique Terán fue encontrado en un estado avanzado, en donde su cuerpo ya estaba en descomposición. A él lo encontraron en un domicilio ubicado, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. A través del programa de primera mano, lamentablemente comentaron esta triste situación. Se dice que fueron los vecinos quienes empezaron a quejarse, ya que tenían días notando fétidos olores, los cuales emanaban del cuerpo del padre de Arlet. Después del llamado de los vecinos, las autoridades acudieron al domicilio y fue donde encontraron el cuerpo de Enrique Terán. En el informe señalaron que el cuerpo no presentaba ninguna señal de que habían arremetido en su contra, por lo que han estado pensando que el padre de Arlet partió de este mundo por causas naturales, aunque todavía falta que le hagan los exámenes correspondientes para que así puedan determinar qué fue lo que le pasó a Enrique Terán. El padre de Arlet también era conocido por su carrera política durante el 2017, cuando se postuló para la dirigencia estatal, además de que había ocupado un cargo como coordinador de la central liberal, campesina en Tamaulipas. Aunque en un principio la actriz no había mencionado nada al respecto, y lo último que había publicado en su cuenta de Instagram, a través de sus historias era una publicación respecto a las fiestas patrias. Hace unas cuantas horas la actriz publicó unas emotivas fotografías, en las cuales podemos notar que ya están las cenizas de su padre, al igual que parte de su familia, en una iglesia en Ciudad Victoria. Acompañando estas fotografías, Arlet escribió, gordito, y al final te saliste como siempre con la tuya. Te fuiste en casa como querías. En estos tiempos de aislamiento se hizo algo sencillo y significativo como te gustaba. Muy tú, todos tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus amigos y vecinos estuvieron acompañándote. Me decían cosas tan lindas tuyas. Me hiciste sentir muy orgullosa de ser tu hija. Qué bonito todo el amor que sembraste. El día de hoy dio muchos frutos, papá. Recibió un mensaje de una chica en Malinalco que decía que le habías dado una cátedra para sembrar semillas de árboles frutales. Gordito, lindo, que tengas el mejor de los viajes. Gracias por tu compañía y tu generosidad. Te amo, papá. Sé que nuestras almas se volverán a encontrar en algún momento. Entonces te abrazaré. De igual manera, a través del programa Venga la Alegría, Arlet Terán tuvo una pequeña entrevista en la cual platicaba que encontraron a su padre en la cocina. Acerca de la sorpresiva partida de su padre, Arlet contó que fue su prima y el esposo de ella quienes lo encontraron. También platicó que una de las vecinas le marcó para decirle que algo andaba mal, ya que su padre no había salido a regar sus plantas, ni había prendido las luces de su hogar, algo que hacía constantemente. Luego de haber recibido esta llamada, Arlet le habló a una de sus primas para que fueran a revisarlo, y fue cuando efectivamente lo encontraron sin vida. La relación que tenía Arlet con su padre era muy buena, y a lo largo de todos estos años lo pudimos notar. Hace tan solo una semana, ella publicaba un video en el cual podemos ver a su hijo jugando con su padre en el jardín. León Alexander y él estaban buscando grillos y se veían extremadamente felices. A través de sus historias de Instagram, Arlet también publicó tres fotografías de su padre. En la primera aparece con su hijo de bebé, en la segunda ya aparece toda la familia, mientras que en la tercera aparece Arlet únicamente con su padre. Definitivamente ha de ser un momento extremadamente difícil para la actriz, y es por eso que nosotros vamos a mostrar apoyo con ella. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida de Don Enrique Terán. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.